Hoy ya saco eh, hoy tres directitos, perdón, que estaba con la voz puesta en el disco Que hoy ya saco eh, tres directitos eh, Genshin, Star Wars Battlefront y Ambulgas Así que vamos, hoy estamos que lo rompemos eh, a tope, a tope de Power Pues nada, vamos a ver, vamos a darle, vamos a silenciar a esta gente tan bonita que tenemos por aquí Y ya olo yo por aquí, buenas chicos, estamos en directo Rey y pollón, quién coño es Vale, lo primero que digo, estamos en directo, pues toma, Rey y pollón A ver, estoy pensando, a ver, a ver A ver si aprendéis un poco de Luzo, hijos de puta Luzo me la come ¿Qué pasa? ¿Quién es Rey y pollón? Yo Ah, no, 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 en el juego no, yo voy a decirle a la vida real ¿Tú qué vas a tener? A ver, eh, eh, América América, América Norteamérica, a ver La tierra de los yankees locos Tío naranja, ahhh Ahora te lo doy si quieres Es que eso es Robin Hood, cojones Son Robin Furro Pero se entiende Ahí se encuentro algo para Blanca Puya Voy a hacer Voy a hacer directo yo también, total ¿En blanco? Quizás No sé, llámame loca No sé Débame Lo te vi, guapetón, muchas gracias por el follow ¿Alguien quiere ser mi? ¿Qué tal, precioso? Wally busca Eva Mira, voy a poner esto a Blanca Puya Ya, de disfraz Así Ya estoy Soy Blanca Puya ¿Quién puso Blanca Puya la otra vez, tío? Eh, creo que fue Chris ¿Puede ser? Sí, puede ser muy de Chrisca esto, sí, sí Es que es muy Chrisca Chrisca y yo tenemos muchas cosas en común Venga, vamos ¿Quién falta? Yo paso hoy de manga Porque sabe que la funamos Mira el niño Exacto El niño el huevo, hay que ver Le decimos que juegue Mira, ahora ha llegado Tío mío, qué monstruos estamos creando Somos diez Somos diez en el chat A ver, negro no quiere Yuri Yuri, ¿tú has entrado? ¿Qué, qué? ¿Quién salió otra vez en el directo? ¿Quién salió otra vez en el directo? Oye Naruto, vamos, venga Mira Naruto, Naruto en live Venga, paquete Métete ambre Escucho como un eco, tío Vale, no te viva, petón Venga Darle vosotros una Voy a reiniciar un segundo Me tienes que ganar follows Me tienes que ganar follow, Naruto Tendrías que pagar el pienso No sigáis a Kronos que tiene el perro maltratado Sí, maltratado Sí, por eso le come a besos Sí, por eso Puta, que estoy viendo un video Ya ves, el perro vive mejor de lo que voy a vivir yo en mi puta vida Ya ves Vamos Esta no cuenta, eh ¿Por qué no cuenta? Vale, ¿qué región es? Hostia ¿Cuántos impostores hay? Dos Dos Qué bien Quiero que me hagan la H A ver, no cuenta porque no están homo No ha entrado paquete Ah, o sea que puede ser que los asesinos no estén Ah, vale, que no están dentro del juego Ok, ok Claro, claro No, claro No, no, los asesinos están operativos Hazte caso Vale, vale, vale ¿En qué región es? Uno es Drake ¿Qué ha pasado? Wally se ha ido a la verga ¿Wally? ¿Wally? A ver, voy a pasar la tarjeta que hay uno muerto aquí O sea, ¿me he desconectado a gente de vosotros también? No, estamos en la partida A mí se me ha salido Sí, sí, sé que se me ha desaparecido delante mía ¿Qué región es? ¿En Norteamérica? Norteamérica A ver Bueno, pues Blanca Puyá Blanca Puyá Para hablar Pues nada, me he encontrado el cuerpo de Tarzán Que ha ido a pasar la tarjeta Y No le ha pasado No se aclararía con la máquina No, la máquina la ha pegado Le ha cortado la cabeza Entonces Pues eso que estaba la administración Básicamente Yo creo que Yo pensé Pues que es Drake ¿Que yo soy Tarzán? ¿Eres Tarzán? Pues yo creo que es En serio Voy a esquipear ¿Eres Tarzán en serio, Drake? Sí, hijo, sí Yo creo no ser ataque Perdona Perdona, Rick ¿Qué has dicho a ti? Que es que estábamos aquí Nada Que yo creo que soy yo Pero voy a esquipear ¿A quién habéis votado? Eh, he esquipeado He esquipeado Yo es que estaba En la vacación Cuando me he ido No he oído a los de la luz Wally y yo Lo he visto desamarse de repente Y me he cagado Digo, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? A Rey Pollo no he recibido un voto ¿Qué ha pasado? Yo creo que estoy yo Pero no me creéis Pues ya está A ver, Rin ¿Te sale un contador Hacia atrás ahora? Sí Pues ya está Huye de mí ¿Quién es Rey Pollo? Pues te estoy preguntando yo ¿Quién es? ¿Qué? Será Mau Ah, Natalia Ah, es que eso es muy de Mau Por eso también lo digo A ver, tripulantes A ver, tripulantes Dejaré que eso suene Que reviente y ya está No Que Rin Que no Ya Hola Que quería matar a alguien Ya puedes entrar, Minglas Ni yo Pero es que nadie venía para abajo En la mano Estaba Quita y pon Quita y pon Pero es que la otra estaba FK Así que quería matar Eh, chicos Los que estáis fuera Ya podéis entrar Llego aves Ah, vale Falta que llegue Nomo también Alimentada Alimentada Al Kraken Tengo hambre Tengo hambre Me comí una zanahoria Para sanarla Más Alimentada de Kraken Y Ferrin Que tiene hambre ¿Qué es eso? ¿Qué es Kraken? ¿Qué es eso? ¿Qué es un Kraken? Eso te iba a preguntar yo Bien Soy un Kraken Hundiré barcos Y usaré mis tentáculos Para fines Gentai No Ahora sí Nos estamos Haciendo Hay orcos Venga va Nosotros podemos Haciendo Haciendo Lolis Vale Faltaban Si no me equivoco No hay No Si No Si Te era rutito Estamos Vamos Si Si queréis Darle otra Falta alguien Falta alguien Lomo y Mau No Mau no va Entra ¿Por qué lo pone en público? Se me dio la valla Perdón No va a gustar Arturita 341 Vamos Que nos vamos No me gusta Jotar Que le toque Jotar Que le toque ¿Quieres a Stitch? Los Hacks Por favor Se me ha caído Joder Voy a usar Hacks Si Yo no Nunca los he utilizado No No, claro No, claro O sea, solo Esa vez Yo voy Te creo Vale, no me creas Niño No sigo diciendo No me creas Ya, ya me roto Eres un ser sucio Y despreciable Que lo sepas A ver si me va mejor ahora Cuando Para la próxima ¿No te voy a poner los datos, Mika? No Es que tengo dos Wi-Fi Pues mira Me voy a salir de la partida Y voy a por un vaso derechita Ahora vengo Uy, uy, uy Ah, pues detrás Hills Rin ha fallecido Y Stitch Pues se cayó De lo que deduzco que En tanto tiempo Stitch Era un asesino Pues no lo sé Ni siquiera Me dio tiempo A ver qué es lo que era Yo me he encontrado A Rin muerta En comunicación Uy, pues yo estaba yendo para allá Yo Ni he pasado Por ahí Pero creo Que Blanca Puya Ha estado en administración Y ha estado cerca Así que Sí, claro He ido a administración Después de hacer el oxígeno de arriba Y ahora He bajado electricidad Pero no he pasado de arriba No he pasado por comunicaciones Ni por esa zona Vamos Bueno Bueno ¿Solo queda uno? No sabemos Pues eso No lo sabemos No lo sabemos Pero yo creo que sí Vale Eh ¿Alguien ha visto algo? Que va Yo no he visto a nadie Eh Furry Y Otro más Estaban en electricidad De hecho Furry La he visto haciendo tarea Creo El casco El casco El casco Tenía Sí Estaba haciendo cable El interruptor Y estaba descargando Coño ¿Qué coño? ¿Qué es eso? El casco de Drake Se lo mete en el culo Y luego no tiene manera Son los cables Es que no sé qué le pasa, tío Es que es lo que tiene compresas Las cosas del chino Es que no Pero que este micro no es malo Es de una tienda de esas Ah, estoy aquí No soy de chino Que nada, Paco Que te gastes ahí Bueno, yo esquipeado Ya lo digo Yo paso Me esquipeo Y eso va por culo Yo también Yo también Esperamos que si son dos Nos revientan, eh Que lo sepáis No, ya, ya Yo asumo ya eso Asumo mi muerte rápida Porque eres una impostora Esa puta Yo sí que estoy muerto Fijo Ya me ha puesto la diana Yo Yo no estoy muerto Porque soy el impostor A lo que tomo Pichelimón Aquí se dice Disney Y el rey pollón Pichelimón Vaya Disney Pero es que yo soy el rey león Ah, vale Ah, y no me haya venido Michelilón No, el micro, Drake Por favor Por favor Por favor Pero que Que no soy A ver Tú te crees que yo estoy tocándolo algo Pero no He vuelto Hola, no me veo Bueno Vale, chico Joder Paco ¿Qué pasa? Yo sí, ya está Tío ¿Qué pasa? Tu micro Estaba otra vez el micro, tío Pero que a ver Que yo no lo estoy tocando Es que no os enteráis Yo no lo estoy tocando Lo tengo ahí Pues no vea, macho A lo mejor tienes un fantasma Contigo ahí dentro No, que A lo mejor está mal conectado a algo Y hace El capullo Vamos a ver Estábamos Robin Yo Y alguien más Arreglando dos ¿Verdad? Sí, arriba A la derecha Yo he llegado Y estabais ustedes ¿Y tú quién eres? Tarzán Pues yo creo que eres tú, brother ¿Y tú, chita? No, no, no soy yo Natalia No me acuses en balde Eres tú, brother Si me he ido Yo he dado la vuelta Y me he encontrado a Robin muerto Que no Que no soy yo A ver Porque si yo he llegado Estabais ya Y he bajado Y he visto a Sven Que estaba en navegación Yo no es por defender a Drake De verdad Dios me libre De defender a Drake Pero Ese segundo cuerpo Que tú reportas Solo quiero dejar ese dato Bueno Me podéis funar si queréis Pero No, no, no Doy información Yo Yo os aviso He estado en los dos ¿Vale? Con Tarzán Y con Robin Me fui a administración Y vi a Pichelimón ¿Vale? Y de repente Bajé abajo Y me encontré el cuerpo ¿Qué pasa? Que me pareció raro Porque lo iba a hacer a propósito Por si Tarzán Se había cargado a alguien Pero entonces Estoy entre Tarzán Y Ben Porque si Ben Estaba en navegación Que sí que he votado a Tarzán Porque había sido El único que había visto Y creí que los otros No estaban por ahí Yo a Pichelimón ¿Tarzán o Ben? Cuando Pichelimón Entró a administración Que yo estaba allí Él venía de abajo No sé por dónde Lo has visto tú el muerto Pero Yo creo que es Sven ¿Pichelimón venía de abajo? Sí Sí ¿Pero de escudo? No, de abajo Yo salí de administración No votaba yo No me ha dado tiempo ¿Pero por qué a mí? Es Sven Hijo de puta Bueno Yo venía Yo en administración Cuando yo salía de la administración Vale Nada, igual La mejor defensa Es esta acá ya Fideral Bueno chicos Yo le he dicho a Adri Que me he echado a una Y ya no me puedo echar más Oh, Natalia Hay que ver Es que tengo que hacer Currele Bueno, bueno Te lo vamos a perdonar Pero Ya conocerás otro día ¿Para qué te vas? Eh, a ver Hasta luego Hasta luego Natalia Besico Hasta luego Hola Pues Hola Nomo Eh, ya podéis entrar Los que estáis fuera La sustitución tampoco es mala Natalia por Nomo A mí me vale A mejor o a peor Iba a decir una cosa Pero estoy en directo Y me la voy a callar Depende de en qué ámbito hablemos A ver A ver Eh Rin cuando puedas Reina Y... Yoli ¿Tú estás dentro? Yo sí Yo soy Reno Ah, vale Ok Ella ha sido tu compañera Ah Mira que bien lo hemos hecho Sí Tarzan Literalmente He salido de una trampilla En tu boca Eh Sí Pero yo es que había minimizado Pues justito tío Vaya suerte La verdad Es que había minimizado el juego Porque estaba mirando el disco ahorita Porque no me sabía si se había conectado a uno o no Y cuando he vuelto a minimizar A maximizar O... Tú ya estabas ahí dando vuelta Y digo Me parece raro Porque no lo he visto de entrada De ninguna forma Pero bueno ¿Quién falta por entrar? No sé Falta Rin Que ha ido a beber leche Estará ordeñando la vaca Ah, pues voy a ir un momento a por agua Voy a ir un momento a por agua Ahora vengo ¿Para qué te ha entrado? ¿Para qué te no? ¿Qué pasa? No, me... Esto... Me quedo la llamada Pero es que no tengo que entrar por el momento Y ya me quedo el cabezón Un segundo Que voy a poner una cerveza A mí cuando me fabricaban Me pusieron la nariz En el lápido No, Minocho Te la pusieron a la napia Donde no era, ¿no? Claro, ¿eh? Por eso no me vendieron Ya estoy aquí Te quedaste ahí En el aule Y no te cogeron Ni ahí, tío Era el prototipo ¿Dónde va la nariz de este muñeco? Aquí En la coronilla Gepetto empezó a hacerme Pero cuando se equivocó Y va Toma por culo Gepetto Me escondo No se ven los cuernos ¿Cuánto tiempo podí aguantar Sin decir Tula O alguna palabra parecida? ¡Coño! ¡Uy! Cronos, nada Cinco minutos Menos, menos, menos Mucho tiempo ha dado Sí, sí, sí A ver Ring falta ¿Y quién más? ¿Quién va en atrás? Ya está Ring, creo Era la pena Que somos nueve Si, digamos Somos nueve En el grupo Nueve Quita a Mau Quita a Paquete ¡Chica, guau! Por siete Y gola Queda ring Ring, ring, ring Ring, ring, ring Pensaba que era la gran gran Entonces ¿Antes que ha pasado ¿Algana impostores o tipulantes? Impostores Por hoy sí Eran Eran dos impostores Para siete personas Se cayó uno Entonces, claro En verdad Ahora han tenido hiper fácil Claro Un besito Un besito Dos impostores Lo veo mucho Es que es eso Yo lo veo mucho Hay que aumentar Brian, Esteban Muchas gracias por el follow Es que aunque ponga mucho tiempo Las dos primeras kills Un besito Muchas gracias Claro Ahora lo cambiamos Ya está Me estoy comiendo Yo solo tengo una manga Si me voy a hacer cosas raras Que estoy comiendo Al final te van a pegar Con la toalla Cosas nazis Pues tenía mucha hambre Es que lo tuyo es insano Es que lo tuyo es insano Es que tengo hambre por la noche Te van a pegar al final Pero yo he comido muy poco Ya vale, me voy Vale, paquete, adeo Adiós Adiós, paquete Reina Uno de mi chal Le haces mucha gracia Eso es porque no escucha mi voz Si, no, si, si Es por eso Dice que le pareces muy cut No esa voz No esa voz Yo creo que todavía no he muerto Porque estaba FK Dice que te ama Yo también te amo Yo también te amo Yo también te amo Lote No entendí un carajo Mira, Rin Ya eres un crack Ya eres crack Anda Mira lo que hay aquí Que coño Que pasa Podéis venir a Rastor Que casi morimos Nada, nada Yo iba Que hice el camino Que estaba muerto De la médica Venga, Tarzan Escupe Ha llegado Hasta que la gusto Lo veas Blanca Puya está muerta Pero yo he encontrado Es Ben Que estaba en el sitio Favorito de Pichelli Pues Ahí Te echamos de menos F por Pichelli F por Pichelli F por Pichelli F Te he visto en administración Coño Estabas haciendo la tarjeta Sí, sí Uy, que bien le ve Para que los desplanteen Encima de los que tenemos La visión reducida Que bien ve ¿Por qué? Que bien ve ¿No? ¿No? Podría matar, tío Venga, es uno No, mira Te voy a decir una cosa A ver, Tarzan Quítate la rama Que tienes en el culo Y relajate Yo Me he quedado así raro En la puerta de administración Porque sinceramente Tenía miedo De acercarme a ti Porque siempre me matas Cuando estoy cerca tuya ¿Quién es Minga? Estoy Soy Stitch Vale, pues voy a votar Stitch Espera, espera, espera Es que Stitch es Stitch Pero De hecho son Stitch Y Robin Furro Seguro Di Di Aloha Ohana Ohana significa Vete al espacio A todas por culo Muy bien Aviso no Inocente Bien Steve Drake Ahí vamos Yo ya sabía que era gnomo Si lo he visto matarlo Pero ¿Y para que no dice nada? Y me votas a mí Amiga Porque es una liana Pero ¿Qué te pasa? Que está con la bocallera Dejadla, hombre No sé No sé Hoy va a ser mi diana Había tres impostores en la nave Vale, falta uno por entrar Gnomo Normalmente el bullying se lo lleva Gnomo Hoy va a ser tú Eh, se me ha caído Qué bonito Guay La partida ha acabado Sí Espérate un segundo Me cago en tres días Sin que me toque Cuando me toque Pero habéis ganado Es que hemos ganado Gnomo Muchas gracias, Lote Muchas gracias, Lote Por el Raideo de Instagram Ah, por cierto, Rin Ya que soy tan menor Pues voy a cavarme esta buena cerveza Que tengo aquí Vale Ah, yo quiero Luego se te cogerá Que ya no es hora Yo estoy tomando lechita A ver si crezco Tú ya no crees Esas tomas Me voy a callar Me voy a callar Al final, ¿qué ha pasado? Vamos a la partida Porque Hemos ganado, hemos ganado Otra vez Hemos hecho a Minga por la cara Y Oye, Lomo Para de Los hacks Ay No íbamos a cambiar Para ponernos un impostor Ay, es verdad Ah, pues vale, vale Cojones Ahora que me ha dejado la nave Ah, tomas por culo Fuera la nave ¿Ponemos Europa o Norteamérica? Muchas gracias, Lote campeón Voy a ver si voy a entrar en Europa Cambio el nombre Me voy a poner Pero Disney o cambiamos temática Cambiamos temática Venga va Venga va ¿Qué temática? ¿Qué se le ocurre? ¿Youtubers? Poco yo ¿Youtubers? Ponemos youtubers Poco yo ¿Youtubers? Qué triste, ¿no? Yo qué sé Pero a ver a quién se le ocurre el más cutre Claro, si ponemos a Auron, a Auron, Willyrex y toda esta gente, ¿vale? El no gracioso, pero el más cutre Quiero que sepáis Ibai No, Ibai, sí Ya me gustaría ir a mí A Twitch, perdóname Y así es como Drake acabó baneado en Twitch Hablando más de Ibai La verdad es que un youtuber, bueno, un streamer que no me gusta nada Toxicidad, fuera Mala vibra Fuera Cuando quieran enviar código Nosotros invocándolos el otro día para que viniera a jugar con nosotros ¿Quién? Y yo Vamos a cambiarnos los nombres del grupo Yo voy a ser el niño paquete Venga, yo voy a ser el streamer más cutre que conozco No, no, no Gilipollas A ver, pero has puesto código No, estoy pensando Nos cambiamos los nombres del grupo Así en plan Intentamos actuar como si fuéramos la otra persona Vale, me parece bien Uy, entonces actúas como Drake, que es muy fácil Me parece bien Me parece bien Yo ya tengo mi papel Hay que acudar Es el Sherlock Yo, yo, yo Hay que actuar como la otra persona, ¿vale? Vamos a hacerlo así Ahí va Cada uno cogeros uno Y pues ya hace la puta partida, tío Que voy, que voy Yo tengo un problema, ¿eh? Yo tengo un problema ¿Ponéis el código o qué? Ella es nueva Claro Es que esto lo veo difícil, es verdad Vale Lo de YouTube es una posibilidad al menos Norteamérica, no voy a meter Europa Vale, Norte A ver... Entonces, ¿qué nombre te has puesto? Drake, del grupo, youtuber o cualquier otra cosa Yo me voy a poner alguien del grupo Yo he puesto alguien del grupo ya, lo tengo puesto Yo también Ya verá que repiten Seguro Porque el mío es buenísimo Ey, Rin Que te veo No, 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 ahora me voy Ahora me voy No, 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 que ya, que es broma, ya lo sé ¿Pero has visto a quien me he puesto? ¿De nombre? Sí Vale Bueno, ahí está Vale Ya estoy dentro Cris, hola, guapo José, Rayori, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ah, joder ¿Ahora? Eh, pues creo que te ha copiado un poco de mí No ¿Quién es el que tiene el nombre perfectamente bien puesto? Yo No Venga, mamá, me cambio ¿Puedo tener el negro? Ah, verdad Yo necesito el marrón Dejarme el marrón Me niego Sería negro, ¿no? Furry, ¿cuál color coges tú? Yo depende, tío Pero normalmente es negro Pero yo tiene el negro Jory, please ¿Me puedes dejar el negro? Es que ahora estoy dudando a quien ponerme Del mío me va a costar hacer la puta risa, tío Me va a costar un huevo imitarlo A ver cómo lo hago yo de paquete Pichale Pichale Y cuando luego veáis un cuerpo Me pongo súper nerviosa y ya está Ahí está Ya sabe Furry 2 Si te toca matar Mátale Yo ya lo mato lento, hijo de puta Sí, por eso me lo había cogido yo Si me sería impostor no iba a matar a nadie Que cabrón es eso, hijo Que yo ya lo mato lento Además, sabotearé y desharé mi propio sabotaje O veré como mi compañero mata y reportaré el cadáver Ya lo hago esas cosas, hijo de puta Pero si me lo hiciste el otro día, hija puta Y no sabe dónde vives Bueno, o a lo mejor no mató a nadie, quién sabe Lo que me sorprende Oye, a Picheri matarlo en electricidad, ¿eh? No lo podéis matar en el otro lado Picheri tiene que morir en electricidad Ahora mi barriguita está llena Eso dijo la Lolita La Lolita ¿Cómo la has penetrado? Tío Yo creo que está en directo A ver Joder ¿Sabe a quién penetraron? Eh, eh, ¿por qué no le dicen nada a ella, eh? ¿Sabe a quién penetraron? Eh, eh A Mau Vale, yo digo penetración, está mal Ella dice penetración o es aceptado Penetración fuera Mara vibra fuera Penetración fuera Es que nos morimos Si lo dices con vos, Kuki, es inocente Venga, di algo, Kuki, pero el que la vea sea perturbador Porque no me he puesto en traje de Fully Ah, no sé Con las orejitas vale Si me lo dices así No sé de qué me ocurre nada Rin, cuéntame un chiste Yo soy maldita Y va a ir por ahí en el medio Mingo, cuéntame un chiste A ver... Tú Mingo, cuéntame un chiste Digo, pues ya está Tú Claro, mismo no se me ocurra ninguno, tío Eres gilipollas Ya, pero al menos nací blanco No, no veas No veas No veas Me van a manejar No veas Mira, muy chulo de... Oye, pues yo nací blanco Pero bien que Costa Rica te acojonabas tú de los negros, ¿eh? A ver, ¿cuál puntaba en la entrada de electricidad? El de Pichelimón Pichelimón no podía interpretar Y Neiricio tampoco Bueno, el papel de Rin lo está clavando, ¿eh? Morir es negro el primero Es verdad Te he dicho que me habían penetrado Rin, muy bien hecho Joder, macho A ver Vale, Pichelimón sigue vivo Así que Como no ha muerto en electricidad Puede ser un sospechoso O a lo menos le impuesto No, ya está, ya está Funamos a Pichelimón Que siempre estamos funando a Pichelimón Y Pichelimón siempre le asesino Y siempre le funamos Pues venga, a funar a Pichelimón Que era actuación real Era actuación, ¿no? Era actuación real Que digo, ¿quién apagó el oscino de arriba? Yo no Yo fui al de abajo Pero ya estaba apagado Claro, porque yo estaba ahí Que yo te vi llegar Pero ¿quién lo de arriba, digo? A ver, una cosa ¿Dónde estaba el cadáver exactamente? En la entrada de electricidad Entrada de electricidad Pero dentro, dentro Justo en la entrada No, no Un poquito más afuera de la entrada Yo me he acusado hace poco Con Furry En En armería Así que creo que Furry no puede ser ¿Están acusando? Yo vi lenta, ¿eh? Sospecho de De Jolly un poco No sé, me da esa espina Porque yo no Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo No, no, no Yo ahora mismo ¿Cómo me furry a mí? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye, Pichelim! ¡Ya está! ¡Es detentive Drake! ¡Es detentive Drake! Pero no Para hacer la meta Eso mismo Di que vas a por algo Y después la monta Lleva la sorpresa Mirá, chavales Me voy a coger algo de agua Corre, corre, reunión Pepito Le pregunta a su hermana ¿Y las chicas por qué os plancha Y el pelo? Y la hermana le responde Pa' que se nos vea más largo Ahora después en el hospital Y yo El doctor lo llevo ¿Y yo? ¿Qué coño hacéis? Joder No vea Ya estoy viendo por dónde va esto Bueno ¿Y cómo fue que te quemó este pene? A ver, chavales Estoy en electricidad No me matéis ¿Qué le pasa a esa persona Que me estaba mirando? Siento Me estáis provocando ¿Me estáis provocando? ¿Me estáis provocando para que me haya electricidad? No jodas No, no, pinche le han muerto electricidad Nube, nube, hijos de puta Vale Oye, con estas actuaciones Vamos 10 y 10 A ver Nomo es mi ¿Qué? Nomo es pinga Sí, sí, soy yo No, eh No Nomo es joserra ¿Eh? Escuchadme, coño No sé si ¿Quién es el que estaba en el centro? De cafetería Yo Estaba justo encima del voto Eh, ¿estás caído? Nada, pichetis, realmente Hola Lo he visto hace muy poco Es joserra No, se me ha desconectado Burry, ¿eres tú matando a Linton? No, no Burry no es porque está ahora mismo en... Es joserra, es joserra ¿Estás caído, minga? ¿Qué has sido? ¿Estás caído, tío? Es joserra Ejo de puta Y el descarte ha hecho el resto ¿Estás caído? El descarte ha hecho el resto Bueno, he cumplido dos papeles 10 y 10 Mau el primero Y después el cronet Y pichero y electricidad ¿Quién era José Erra? El gnomo Madre mía A ver Me voy a cambiar el nombre A ver, eso, no saliros todos ¿Qué pasa, chavales? Que se os va a cambiar el nombre Que salga uno a uno O dos o dos No salgáis todos Claro Sí, yo voy a cambiar el nombre también Ahora estoy cambiando de error Vamos a ver Aquí con mis panas Con mi bro Ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no ¡Oh! He sido invocado Yori, me llamé el azul Porfa Esos de la cola Esos de la cola Joto Sena Covers Por ahí Alguien tiene hambre Jambre Por ahí ¿Qué color lleva Mushi? El negro Y se pone Eh... ¿A qué te refieres? Sena Covers Detectivo Drake ¿Quién coño es ese? Ring, hija de puta Detectivo Drake O la caga y pai O la caga y pai O la caga y pai Es que... Es que está... Es que estoy llena No, que tengo hambre No, dice que está llena Buenas noches, Pitusín Mira, Pituso Si quieres entrar Y viene rápido Aje Estamos con el problema del Discord Que él no está en este Discord, tío Y no lo han metido Pero... Lo podemos meter, ¿no? No, tendría que venir al mío No, estaba bien antes El nombre, ¿eh? No Me faltaba algo Claro, pero porque No caben 11 letras Solo caben 10 Sí, pero yo siempre lo ponía así XK, Kronos, K Por eso, por eso lo tenías bien Lo tenías bien, sí, sí Eh... Significa una caga y pai Significa que está llena Sena Sí Una casita es que tengo hambre Una casita Largo de este barrio O una cagajeta ¿Estamos todos ya o qué? Eh, Kronos Sí, somos siete No, a ver Me cago en ti Perdón Fuera de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Pero el qué? ¡Kronos se ha abandonado la partida! Tomás por culo ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? Kronos se ha caído ¿Qué te ha pasado, tío? Porque puse crono Me salí Ha entrado Minga Se ha puesto crono He salido No, 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 no Yo estaba antes que tú No, estaba yo antes que tú, ¿eh? No Sí, coño Bueno, pues matenme Así haré mis deducciones Bueno, ahí voy a echarlo a ustedes Total Mátenme No merezco vivir Soy Drake Pero en versión cookie Ya Eso se la cola Eso se la cola Espérate que Mushi Sí, sí, se la cola El retorno de Mushi Vale, vale Me explico Te explico Crono Hay Kue Muerto En electricidad Kue, bonito Kue, arriba Arriba Kue Yo sospecho De paquete, ¿eh? No, no No Que yo estaba haciendo tarjeta antes No ¿Qué tal, Sarah Covers? ¿Todo bien? Tengo cinco espectadores, chicos Hablar, hablar Escribir en el chat Esas cosas No había nadie Konichiwa Eh, Rin Paquete, Funato Rin, eso no se hace Crono Eh, Kue Kue, Rey Mira, mira quién soy Mira quién soy, Kue Pero yo no soy, ¿eh? En tu honor, Rey Culpable Estamos jugando al Monga Pero A ver, a ver, a ver, chavales A ver A ver, chavales Yo Yo tengo que decir Yo creo que es Pichelimon Yo tengo que decir Pero que yo no soy Que sí Que soy Detective Drake Que eres tú Hola, cuerpazo, cariño A ver, a ver, chavales Eh, yo tengo que decir Que vi A Kronos En administración conmigo Pero Kronos está muerto Exacto Y el otro Kronos también Y Y se fue Hacia electricidad Y yo me fui para arriba Y no vi nada más Maravilloso Creo Yo diría Que Detective Drake Le metió un tulazo Ahí lo dejo Es que no era Que no era yo Hombre No No, hombre Y Yoli no ha dicho Ni una palabra Sospechosa Mari Como detalles De falta darle golpes Al teclado Mi teclado no me deja escribir en chino Revienta el teclado un poco Y ahora ya lo clava Que me salta las teclas Increíble Capiche Limón Que yo os lo digo Capiche Limón Que no me crees ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Hasta muerto ya? No Bueno, pues va a ser la siguiente Pero la porreo Igual al teclado Piche Limón Si pones la cámara Recuerda poner las luces de Neo Lo he visto Lo he visto Lo he visto Capiche Limón En verdad Ha sido Mushi ¿Qué? A ver ¿Qué has visto Detective Drake? Ha sido Mushi Lo he visto con mi propio Mushi Mushi ¿Tienes algo que decir En tu defensa? No soy yo No soy yo Joto ¡Qué no! Mushi ¿Has lo que decir Antes de Buen alto y libre Buen alto y libre Mushi ¡Ay! ¡Ay! ¿Sí? ¡Hala puto! Joder este puto Bueno, lo mismo no era él Creo que me he equivocado En mi decisión Como buen detective Drake A ver chaval Somos pocos Hay que estar atentos Eh, Pitu En que la culpable es Yoli ¿No? Hombre, eh Totalmente Yo contigo a machete Contigo a fuego Cabrón eso No, en serio Yo estoy toda perdida No sé quién es Yo creo que eres tú A ver, espera, espera Cronos, ahí la has cagado Perdón Si tú Estás estudiando a tuve ¿Y quién a mí? Yo Tú me vas a dotar a mí Espera, espera Espera, espera Espera un momento Espera un momento Que... Pitu, Pitu Espera Se te escucha Se te escucha fatal, tío Fatal Mira, Pitu Te explico rápido Te explico rápido Donde te pones lo de voz conectada ¿Vale? Hay una cosa que se llama Supresión de ruido Actívala ¿Y dónde veo yo eso? En el... En el chat de voz De zona chill Abajo del todo Encima de tu nombre Que pone vídeo, pantalla Pues te pondrá voz conectada Para ir una cosa que se llama Supresión de ruido Que son como unas rayitas verticales Activa eso ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh, qué maravilla! Vale, seguimos con el... Seguimos con el rol Eh... A ver, eh... Yo Solo sé que han matado a mi amigo Crono Y que eso Lo van a pagar Yo lo que sé Es que soy inocente O sea que Yo sé que a Yoli Pues... A fuego Rin contigo Es una basura Te aviso Contigo a fuego Vaya mierda de instinto Vaya mierda, nena May Pero que... Crono Que ella no es Rin Eh... Interpreta a mí Tenías que haber votado a Yoli Porque QE Me hubiera votado a... A... Sí Hubiera votado a Yoli Pero así QE Ganó la partida De igual Yo sabía que era Yo sabía que era crono porque Me había olvidado salirme del directo Muy muy bien Diez de diez Cuéllate, espera, parad, parad Ya está, he salido yo Cuéllate, entras un ratito Venga, voy Bueno, quien vas a hacer tú Cuéllate de nosotros Deja, deja, yo tengo ya el nombre Tengo el nombre pensado ¿Cómo que sí, Rin? ¿Cómo que sí, Rin? La espía, sí, sí, Sena La señorita Rin Bueno, Rin en la vida real Me ha hecho el de esto Me ha hecho la partida Una cosa, ¿cuánto vamos a hacer en total? ¿Ocho o nueve? Ah, no, nueve, Pitu entra también, perdón En verdad, cuando te has cargado En verdad, cuando te has cargado a Mari Te he visto del tirón, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé, Rin Es que cuando has reportado al momento Digo, guau, qué cagada, qué pillada ¿Queréis que vaya creando una salón Y va con todo asesinato? Maravilloso, QE Venga A ver, pero seguimos igual De cambiando los nombres, ¿o? Sí, seguimos con los nombres de... Yo estoy haciendo paquete Seguimos con los nombres de esto Sí, creo que me va a gustar Antes he sido Pichelli y QE Me han matado electricidad Me parece correctísimo Vale, ¿en qué mapa queréis? ¿La nave? Sí, por favor Sí, la nave mismo Europa, Norteamérica Bueno A mí me gusta la lava Europa Europa ¿Cuál es el código? Lo pongo A mí Europa no me lo pillaba, QE Como muy si me ha faltado así ¡Esperen, esperen! Pitu, si te fijas Arriba hay una ventana que pone Mongas Code Ahí se ponen los códigos, ¿vale? A ver Me dice que no encuentra... Ay, coño, en Europa Madre mía A mí tampoco Oye, Norteamérica seguro que no ¡Pichelli! Mirá, vamos a hacer Estáis entrando, ¿no? Yo estoy viendo a entrada Sí, sí, sí Estamos tres por ahora Lo he intentado otra vez Si no, Pitu GGH FVF Ahora sí soy Pichelli Ahora Sí, lo he cambiado hacia dos veces y me ha dado... Segunda Oye, pues yo pienso Pero el otro, tío Yo estoy en directo, Ray No, bueno, ya lo has visto, coño Seres gilipollas A mí nadie me ve aunque esté en directo Fijo Pero a mí no me ha salido tú en directo, Dray Yo tengo cinco espectadores Maravilloso Tenía seis, lo que pasa es que me he salido para no... Nada, tranquilo, Ray Yo me he salido porque lo de antes ha sido una cagada Nada, pero me ha hecho el favor, Rick Así que he comido por lo servido A ver, una cosa QE es Crono y Crono es QE No No Ah, descúbrelo, descúbrelo Pitu, ¿quién eres tú, Pitu? ¿Minga? Sí Me va a gustar el nombre ¿Quién falta por entrar? Yori 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 ¿Yo ha hecho qué? Yori es Yoli, creo Sí, sí, yo soy yo A mí no me deja entrar Yo soy... ¡Has probado! Dale, dale que te rees Rory y ponlo de perro ropa Me salgo un momento Voy a cambiarme el nombre ¡No! ¡No! Ah, vale, pues era Drake Yo era Drake Drake era yo A ver... Este es mejor Vamos, de aquí arriba ¡Pillita! ¡Ja, ja, 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 ja! Me voy a callar No, no A ver... No, 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 pero Que alguien coja el rosa y tú Y tú tienes que pelearte por el rosa De verdad que... No, lo he pillado No puedo, eh ¿No te deja en Europa? ¿Qué se pone ella? Lleva de poder No me deja el... Creo que... No, la flor no, no sé Qué raro No me deja Ella va en bolas Como en el Instagram Si no te deja Métete en una cosita de pulga Te sale Y vuelve a meterte en la privada También, sí, es verdad Drake solo lleva el brote El brote este ¡Ah, es verdad! No lleva nada más Aparte de Minga Falta quien más Eh... Mushy... Mira cómo se viste Se pone el negro Se pone... El traje manchado, ¿no? Yo... No Tanto hablas de tulas Tanto hablas de tulas Y luego... Mira lo que me recomienda El Aliexpress Vale, ya estoy Una tula ¡Va, mira, sirve! La gorre quemada, Drake Eh... No, se pone La... La gafa esta que tiene nariz En plan de falso Esa Y el traje de policía Ah, el de poli Este, no, el negro, ¿no? No le dejes empezar todavía, eh Vale, 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 vale Eh... Partida Confirmar Eh... Oyecciones Lo quito No, está bien Por mí A mí me da igual Como queráis ¿Votó anónimo? Sí, sí, eso sí Venga, va Votó anónimo Ahora sí, va a dar juego Venga, joder Ahora sí que vamos a votar Entre Pichelli y Q Están funados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estáis listos ya o qué? Sí, dale, caña Dale, calor Dale, bro, dale Espero que nadie me mate En electricidad esta noche ¿Pero quién es yo? Y duran más de 10 segundos, eh ¿Pero quién es yo? Tranquilo Tranquilo Pichelli Que a la primera muerte Me van a funar No te preocupes Eso siempre te pasa, Q Siempre Quiero saber quién es yo A ver qué tal da A ver qué tal da en funarme Tu amigo Es tu amigo, Minga Sí Vaya hombre, por Dios Que tengo muchas tareas En electricidad Hola, Sirlin Yo paso a hacer las tareas Chuyas Yo creo que ring No lo puedo creer ¿Pero qué está pasando? Yo creo que ring Te veo mal Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Ay, bro, pobre niño Paquete Por favor, que no me siento Y dando de nada Solo me estoy Escojonando Pues, pues yo creo que Sí Minda Esperen, yo sospecho de Drake ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais cada uno? Yo persiguiendo a la impostora ¿Impostora de qué? Yo estaba camino a Rector Yo estaba Yo no he visto nada Yo no he visto nada Yo estaba Por la nave Debajo de la cama Pero si no se ha visto nada, bro Pues equipeamos Y ya está Entonces No sé quiénes Cuando Natillita Que la conozco Yo de hace de fotos Habla así No sé, no sé Yo voy a quipear No, no Yo he estado Corda He estado En administración Que está con unos pocos Y después Bro Pues he estado Arriba En cafetería Yo no sé Cómo se llama Dónde estaba Yo no me acuerdo Bueno, pues nada Pues yo esquipeo Yo voy a esquipear, bro Ahora Funerme a mí Funerme a mí Funerme a mí Que es lo que hacéis siempre Se parece hasta fin de verdad Sí, sí Funerme a mí Que es lo que hacéis siempre Hombre Vamos a darte una oportunidad Esta noche Ya, claro Claro Una oportunidad Una oportunidad Lo habéis puesto en invisible No vale ¿Eso qué? ¿Un botón libro? ¿Para una vez que me libro? Lo vea Los panos Poros, vaya que cabrón ¿Por qué no pones poste femenina? Vaya puta mierda Esto va como un solá Uno de vosotros De que el vinil luego Arde vida la Creo que ríe Creo que Rina ha olvidado todo su vocabulario Porque de repente Solo habla como en un hentai Venga Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, minga, pasa Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, oh, eh Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Que pasaron Perdón, 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 me silencio. Ay, que no mueve. A ver, pero... Parece muy fuerte, vamos. Yo no sé a quién está acusando, bro. A Dream, ¿verdad? ¡Ay, qué risa! Es que no me lo esperaba. No, no, no. Yo no estaba allí. Yo he sido tan descarado que estaba en busca. Estaba... A Cube, estábamos todos ahí. No, no, bro, no. La situación es descarado. Ha sido... Con todos los cojones. El Mushi. Pero si... Que le he visto matar en mi cara. Yo no lo he visto. Yo te voto a ti porque tengo que matar. Mushi. 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 Ya está. Siempre matando a Cube. Siempre matando a Cube, afunando a Cube. Ya está. Bueno, pues... De hecho, mira. No voy a hacer tareas. Mira, mira. A tomar por culo el juego. ¡Joto! Ya lo juego más. Es que voy a hacer el muerto, tío. Cube, no te pongas así, hombre. Ahora nos vamos al roque. Vale, churra. Vale, churrita. Lo veo. Y yo, bro, a mí se me ha buggeado una misión. No me voy a salir... No, sí, soy impostor. Perdón. Venga, nos mató al Cube y el Cube siempre está produciendo aquí arriba. Me han hecho la morisión total. Puta latillita, hija de puta. Y la he ido con los ojos y están saliendo a la piedra. Te he visto, te he visto. Pensé que estábamos todos ahí. Se te ha ido la pinza. Tío. Voy a dejar hablar a la impostora. No, no, se ha sido tú, cabezón. Sí, sí, sí. Vamos. ¿Qué pasa? ¿La tenías ganas a Rin? Yo no. Pero parece que sí. ¿Quién soy yo? El blanco, ¿no? Mira, yo que es que... Bueno, por lo que sea. Uno, defiéndete. Buenísimo, buenísimo. Sí, no me tocó decir que de nadie te la has cargado tú. Pero Michelle y Blanco se la cargan toda mi boca. Vale, chicos, votar a Jolie. Venga. Y si no me creéis, luego me voy yo solo. Sí, venga. Hostia, eso me voy a morir. Venga, venga. Venga, ¿qué dices? Yo no sé. Pero, me cago en la boca. Hostia, hermano. Hay muy hotos todos, ¿eh? Estáis muy hotos. Vais a morir. Claro, Lote, eso está hecho, Rey. De hecho, a ver, creo que hay un hueco ahora. Es que ahora como me he salido por hacer la gracia, por hacer la gracia como hace QB y eso. Pues no lo sé, pero creo que hay un hueco había, ¿eh? Por eso. Ay, es que es para mearse, tío. De verdad. Es que lo gracioso, a ver, si veis otro... Otras partidas que tenga de Among Us, que estén ahí en el... Pitu... Espérate, espérate un momento. Pitu, silénciate cuando puedas. Pues... Pues... Si... Yo te digo, si... Veis otras partidas anteriores que de verdad cada uno hacemos... O sea, somos nosotros mismos. Muchi, muchi. Otra vez, a matar mi boca, por favor. Joto, joto. Pues es muy gracioso, porque realmente, ya te digo, que es así. O sea, que cada uno está haciendo el papel del otro y lo estamos currando mucho. Lo estamos clavando. Entonces, está muy gracioso aquí, de verdad. Por eso me descojono, porque... ¿Quién es una polla, tío? A Minga, después de desactivar conmigo el reto. Los cojones. Los cojones. Que yo he estado conmigo desactivando. Y tú has venido luego y te has cargado a Minga. Pero si tú lo sabes, muchi. Que yo nunca mato a nadie. Pero... Que sea un impostor, nunca mato. El joto de Pichelli no acusó a Natillita y era un impostor. 10-4. Efectivamente, es el Mushi. Escúchame, que yo no soy de verdad. Que no soy yo de verdad, tío. Yo funé a Natillita. Nah, qué mal. Hombre, por fin una victoria. Oh, Pichelito. Ya siento, yo ni te he abandonado muy temprano. Nada, señores. Yo aquí me despido. Voy a ir un poquito al DVD. Va. ¿Te vas al DVD-A, Joli? ¿Al DVD-A? Bueno, pues nada. Un placer. Un placer. Venga, que me ven. Chao, chao. Chao. Esto es la cola. A ver, jugad así que es muy rostoso. Yo, si van a empezar así, yo no juego, eh. Yo lo digo ya. Yo si voy a empezar a funarme, a acusarme sin prueba y a matarme a la primera, yo si no juego. Siempre lo mismo, Victoria. El puto abogado. Pero, vamos de chill, bro. O sea, ahí, realmente. También te digo una cosa. ¿Me dejas ponerme a Natillita, por favor? ¿Por qué? Para hacerlo yo. ¿Me dejas Drake? Lo he hecho bien más o menos. Creo que es mejorable, creo que es mejorable. A ver si lo puedo mejorar. Venga, te cedo a Natillita. No va a poder porque se va a reír todo el rato. Si me va a descojonar. Y no va a hablar nada. Ya está, mira, ahí me ha empezado. A ver. A ver, a ver si me sale. Dame el rosa. Tenéis que poner voz de pito también. O de miña chula. Ya, ya, ya. Tú no te preocupes, Rick. No tiene voz de nito. Este sería el típico nombre de mierda que se pone, Rick. ¿Hola? Exacto. Sí, es literal. Dame el rosa. Dame el rosa, bro. No, da... Bro, dame el rosa, bro. Vale. No, no te lo voy a dar. Bro. El minga pensando como yo. Me cago en tu puta vida. Es que sería el típico nombre de mierda que se pone, Rick. No, bro. No me da el rosa, bro. ¿Qué pasa? Mira, te lo iba a dar, pero ahora que me lo has pedido no te lo voy a dar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Yo... El paquete. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, Doge? Que te la pongo. Que te la ponga. A mí no me digas esas cosas. Esas me lo ponen por OnlyFans. Ah, no. Yo he evitado decir esas cosas porque no las puedo decir por aquí, bro. Te puedo pedirle a mi madre monedero. ¿Ah, sí? ¿Te puedo prestar el pato de goma que tengo? Me... Me... No estés con el pato de goma. Mira, yo con notifuerza esa no tengo ni para empezar. Bro. Decirme uno que... Venga, hecha la imaginación, rey. Ay, Dios mío, me veo, tío. Tío, ya está. Vamos a ser la más procura. Bro. ¿Qué pasa, bro? Me ponen en el chat, bro. Tío, me ponen en el chat. No, no. No, no. Totalmente escena. Diabólica total. José Erra. A ver, el sombrero comunista, ¿dónde está? Si tiene el perro, pon telo. ¿Quiere el estúpido ahora? Ah, venga. Yo digo lo mismo, no cambié el nombre. Venga. Iba a poner paquete, pero no está poniendo otra vez el puto código. ¿Qué pasa? Nadie es choronos. Perdón, no me he enterado que estaba comiendo KFC. ¿Quiere mi chorita? ¿Quiere mi chorita? Hola. Oh, qué bono. Hola, holo. Hola, holo. Bueno, chavales, yo os dejo que me voy con Salva. Puto QE. No. Dijo que se iba. Y luego lo viste y todo. No, es que... Voy a ponerme a Mau porque es que... No... No sería fea... Pero... A ver, yo me estoy perdiendo ya de quién es quién, tío. No, yo me voy. ¿Por qué qué ha pasado? Black Kiss. Minga. Este mundo se va. Estamos media hora para confiar. Alguien ha perdido la minga. Alguien me ha perdido la minga. Si te vas a quitar a minga, me lo quedo yo. Que a minga lo imito muy bien. Guapito, se te escucha un montón el PC. Tienes que acostumbrarte a ponerte los cascos. Pitu, se te escucha mucho. ¿Los cascos? ¿Sí? ¿Cuál es el código? Eh... GGHFVF. Patito. Patito. El patito de goma. El patito de goma en persona. Es que no entra todo. No, tío. No, que me vas a echar la bronca. Voy a enseñarlo otra vez. Pues no. ¡Hombre! Mi madre me va a regañar. El pollo. Vale. Solo tiene que escribir por el chat. Elpo solo escribió por el chat. No puedes hablar, Elpo. Solamente escribió. Contar la mente. Si escribí algo, ya vale. ¿Falta alguien? ¿Le doy o qué? No, espera. Creo que falta alguien. Eramos nueve. No, se fue este... Jol. Ah, vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya, Kronos. Y Mau lo juega, ok. Ocho. Mau lo juega, ¿verdad? Yo me estoy riendo con Kronos, que casi puede ser que se está asfixiando. Sí, sí, he mandado dos ataquitos buenos. No me renta, eh, bro. No me renta. No estoy viendo la partida, pero es que me hace que hacía todo lo que estoy escuchando, joder. Me ha encantado la de Kronos. Bueno, chicos, me voy con salvadíos. Hijo puta. ¿Ha entrado? ¿Quieres, bro? Mau. ¿No? ¿Yo qué? Yo no juego. Me pone el po. He visto a Drake hace cosas raras. ¿Qué es, bro? ¿Quién es, bro? ¿Quién es, bro? A ver, chicos, apagó un momentito las cámaras. No vayáis que sigo aquí, ¿vale? ¿Quién era, bro? Y seguimos hablando por el chat, hombre. ¿Le damos o qué? No, falta alguien ahora. El bro. ¿Falta bro? Sí. ¿Va a faltar un mago o no? No. ¿Pero quién era? Bueno, vamos dándole ya, seamos 8. ¿Pero quién es este? Chorono. ¿Pero qué es esto? ¿Quién es un mago nuevo? No sé nada de mi directo, del tuyo, QB. Chorono y brother. Puede ser. No sé. Elpo va a entrar, de verdad. De verdad. Entonces, Crono, o sea, Chorono puede ser Elpo, ¿no? ¿Quién es Chorono? No lo sé. Espérate, que si es el Elpo, lo escribirá ahora. Vale, si es Elpo. Chorono es Elpo. Soy Elpo. Vale. ¿Qué pasa, bro? ¿Y el otro cantado quién era? Ni idea. No lo sé. Chicos, que si estáis en el directo y queréis entrar, decirlo y se mira, hombre. Sin problema. Ayúdale, dale ya. Bueno, dale ya. Dale ya, va. Venga, le doy. Que me aburro, coño. ¿Que tengo que hacerlo con los deberes? Venga, bro. Dale, dale calor, bro. Yo quiero morirme ya, matarme. Otro día más. En la triste vida de Drake. No me acuerdo a quien está invitando a Drake. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Te lo pillo en la cara. Una tirita capista. Ah, vale, sí, que, ah, vale, bro, que he reportado yo, vale, sí A ver, yo, pues, he ido a electricidad y, ¿sabes? Y he visto allí al lila Ah, no, 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 al rojo No, 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 el rojo tampoco, no, era el azul que estaba muerto Yo creo que es Natilla Que no, bro, que yo no soy, que lo he encontrado yo Pues yo creo que es el rosa Yo creo que es el rosa, bro Sí, es el rosa, lo he visto salir por la cantarilla Tengo todo mi OnlyFans diciendo lo mismo Chicos, recordad que el Po solo puede escribir por chat Ah, vale, no he visto nada, pero lo confirmo El Po me confirma, es el rosa Que no, que es amarillo, que es Natilla Que no, que es el rosa, bro, que te he visto, bro Bro, que te he visto Me ha acusado por la cara, que no lo veis, vais a perder Vais a perder, mira, vais a perder un tribulante Mira Un poquito más femenino sonaría mejor ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¿Veis, bros? Os lo dije Os lo dije, era el rosa Tenía que acusarte, o sea Sí, sí, era total, era total ¿De qué coño hace Kronos? ¿De Natalia? De Natalia Ay, Dios mío Bueno, tiene interpretado a mi amiga, es nuestro primero Sí, señor Y ahora la próxima vez me das el rosa Un poco más femenino ¡Un doble porción! No puedo reír, me lo puedo hacerlo todo No puedo Y ya está tomando mi libro de las tareas Y yo Es piche limón Pero que dices Es que yo lo soy, ¿qué dices? Es que yo estaba en el moto haciendo cosas Lo he dicho, venía de arriba Se ha cargado a... No sé, se ha cargado a alguien No sé, pero yo creo que el niño paquete no ha sido No sé, pero... No sé, pero yo lo he visto Yo lo he visto todo Sí, te escribes de nada A la, 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 a la A la, a la, a la, a la, a la, a la, a la ¿Tú qué opinas, Choronos? ¿Tú qué opinas, Choronos? Choronos escribe, ¿eh? Yo estoy seguro que es Natalita Choronos Siempre estás acusándome ¿Qué pasa, Choronos? ¿Por qué te das tú? ¿Y quién, y Patito? Ah, Patito, eh Patito está muy callado El pozo ha ido No, Patito Se ha caído Patito ha pasado al lado el tuyo Se le ha caído Se le ha caído ¿Quién pensáis? Patito, ¿por qué no hablas? Si estoy hablando Ah, vale, perdón Como te hablamos Que soy seguro que es Pichelimón ¿Cómo que es hijo de puta el po? ¿Qué ha pasado, tío? Nunca me dejáis jugar Y siempre me batáis a mí primero Cuando no me toque Es que soy Eh, yo voy a votar a Drake No me fío de él ¿Verdad? Dios, siempre se equivoca Y el detective Drake Ha sido funado No me hacéis caso nunca Si es que yo tengo razón Pero no me hacéis caso Es que mira quién lo dije Mira quién lo dijo Cuando veáis en la pantalla salir que son Sí, también, es verdad A ver Cuando veáis De activar la cámara otra vez Que ya estoy por aquí Y luego me da el tipo de detective Drake Quiero encontrarme el cuerpo del delito Ay, qué miedo Pero yo no me pongo ese gorro, capo Soy Drake, versión cute A ver, bros Hay cuatro impostores todavía, ¿no? Cuatro impostores Joder Serán tres, ¿no? Ah, no Cinco Vale Pues yo creo que es el blanco Ah, claro Ay, ay, perdón Perdón ¿Qué es piche limón? Ahora otra vez A mí la culpa Yo no he hecho nada Que sí, bro Que te he visto salir de la cantarilla, bro Pero de qué hora Que yo no he hecho nada Que sí, bro Yo te he visto A ti y a patitos Ahí los dos de la cantarilla Yo no O funamos o perdemos, dice Elpo Seguro que es piche limón No me funéis, hombre Que es que, joder Siempre me vaya por mí No me dejáis Yo voto a piche limón, bro No Venga, una ayuda Cronos Seguro que eres tú Él no me está a mí echando la culpa Que yo no soy, bro Que yo no soy Que yo no soy Una ayuda, Cronos Tú no El Cronos Es que quien me imita a mí tendría que hablar Cronos Cronos Choro nos dice que es piche limón Bro Pues venga Venga, hombre No Chorono, vota Le he dicho Le he dicho A ver, como detective privado llamado Reborn Según las evidencias de nativitas Con voces entre hombres Yo le voto Golpa teclado 3, 2, 1 Es que si me hicierais caso Mira que lo dije que era él Pero no Quiero pedir perdón a Emilio Pagueto Porque creo que ha perdido por mi culpa Espérate Cronos Que esto te va a ayudar más a meterte en el papel ¿El qué? Yo vengo a cambiar el nombre Ay, Dios mío Ay, no Que con este ya Mi nombre sí que dicen El El Oh, Pepe Lu ¿Y Pepe Lu esto cómo juega? Que buen detective soy Chorono, eres el puto amo, bro Te como la tula La pena que no pueda Dame un segundo Dame un segundo Voy a cambiarme el nombre No sé quién ponerme Pero me lo voy a cambiar Eh, hola 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 Mira, pues sí Estoy interpretándolo muy bien Voy a echarme una partita Mañana trabajo Pero me apetecía echar un ratito con vosotros No, se me desconectó Yo creo que hasta ahí me voy Ya me desconectó, gente Un segundito Una Y un roguete Hola Le damos o qué? Ya la última Venga ¿Hasta va a alguien? No, no No, estamos nueve Ni-chan Ya me è tu corazón Ya me ha tocado el cielo Es un guapo ¿Qué no tenés? Yo lo mejoraría un montón El del niño Solo tiene que cantar Din-don 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 Jajajaja Senta, culo, pollas Túlas Muy bien ¿En el extremo? Oh, ese soy yo Ah, bien Vale, note, guapetón Descansa mucho, guapetón Muchas gracias por estar por aquí Ahí, bien, bien Cronos ya ha cogido fuelle Está entrando en el papel Nada más que algo parecido a una tula Cronos En la cabeza ¿De qué? Que se ponga algo parecido a una tula En la cabeza No, no hay tulas Hay huevos Hay un huevo Que anda, que te comiera un huevo Oye, Ring Quítate la flor Que es mía Que yo estaba aquí antes No, la flor es mía Siempre voy a amarillo y con la flor No, no, yo estaba aquí antes Quítate la flor No, no, no Quítate la flor Porque jugamos mejor Dentro de la nave Pues sí Que le debo empezar ¿Quién lleva la sala? ¿Quién lleva la sala? ¿Quién lleva la sala? Yo no Yo no Yo no ¿O la lleva la fuerza de la trinidad? ¿Vaya silenciado o vaya a jugar de chill? No, jugamos de chill, ¿no? Porque podemos... Hombre, con estos nombres... Venga, Ring, te acompaño Otro día más Pues no sé ¿Qué te digo, Ring? ¿Qué te digo, Ring? Que te mato, Ring, que te mato ¿Pero cuando jugáis o se ni es que hay? ¿Te pregunto? Eh, si jugamos en serio, sí Pero últimamente la mo... ¿Una vez? Bueno, yo me quedo en AFK total Voy a ponerme aquí a mirar una cosa en internet ¿Qué te事 se acer metros duro? ¡No es una maltota! ¡Ere un cabrón! ¡No, finge! Lo veterano Lindo, snaine abre la puerta ¡Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumu! Espera chavalivas que es que! Jabobo Voy a silenciadas porque mi novia me esta haciendo cosas... Chico, chico, pero que yo no he sido, eh, que hay un cadáver, que hay un cadáver Un cadáver A ver, que hable el bebé El gnomo rojo, el gnomo rojo ha muerto ¿Quién tiene que hablar? El bebé Pero yo creo que venía detrás mía el Pepe, Luis y Rin Yo no Yo a ti no te he visto Yo tampoco te he visto, Mingas Yo he visto a Rin en el basurero Y después, poco más Sí, sí, a mí no me líes, Mingas Pero, si venís detrás mía, o sea, yo iba detrás vuestro y hemos ido al océano y después abajo Yo creo que ha hecho un kill report No, 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 yo no hago eso, yo no hago eso Yo no hago eso, dice ¿Quién ha dicho eso? Porque no conozco por nombres Dice Chorone que es Hola Es mi Cora Y como es el tío privado llamado a Reborn es Hola ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué no soy yo? ¿Qué dice? A ver si va a ser el Crono que me ha acusado por la cara Puede ser, no sé Oye, yo voy a equipear, ¿eh? Porque hay mucha gente Yo voy a votar Yo voy a votar ¿A quién vas a votar, Rin? Yo ya he votado, yo no lo digo, pero yo ya he votado Yo es quipeo No, vale, es que está en anónimo Es que sinceramente que me votan a mí no me va a hacer ni puñata Gracias ¿Veis? No soy un puto Otra vez con la picha en la cara, ¿eh? La azula ¿Por qué no está el Cuegue? Si no, yo diría que es Cuegue Joder, no pasa la tarjeta Se habrá disimantado Yo solo sé que a mi ciudad no voy a ir Al cuarto puro No, porque ahí pasan cosas malas Hay alguien que está ahí parado, ¿eh? En cafetería, se ha caído alguien Eh, perdona, yo estaba un poco AFK Eh, Rin está interpretando a Rin como yo AFK Vais a morir Ha entrado Pepelu ¿Cómo? El Pepelu de verdad Ah, el de verdad Pepelu Pepelu Eh, Pepelu Aviso, aviso al socio Eh, estoy atrapado en electricidad Digo más, y yo, que sucio Pero bueno, está bien Jajaja 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 Yo estoy cuando... Sigue Jajaja 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 Rin tiene unas patitas cortas ahí, las de las dos F Hoy no llevo Joder, tremenda F No creo Jajaja Freak salva la partida Jajaja 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 Porque no me parecía oportuno reportarlo antes Pero... Yo creo que si o un patito No patito no, patito iba al recto Aldel para los signos No no, patito iba para los otro lados No patito iba a la izquierda No no no, patito iba para la izquierda ¡No no 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 no! Jajaja Me estás acusando No 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 no! Me estás acusando patito iba... Aaaaah Patito iba para la izquierda Para la derecha, para la derecha, sí, un poco en el agua me mareé un poco, pero Patito iba para la derecha No, 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 Patito para izquierda Yo solo quiero hacer un inciso, que Rin, haciendo de Drake, quiero votar a Drake No, no lo has entendido, que Rin haciendo de ti, como lo está acusando, te votaría a ti, o sea, está siendo perfecto A ver, pero entonces hay alguna prueba Drake No Pero yo creo que ha sido Patito porque ha hecho cosas extrañas No, Patito no Me quiere funear De pila o de batería Bueno, ese va a decir y Patito ¿El qué? Los dos votos a Drake, que no le falten Hola, tío, ¿quién es el que siempre me vota? Hijos de puta Lo que no estoy haciendo viene a mí, la voz de detective Sabes que lo has funado por la cara y has acertado, ¿no? Sí, total, total Si no me cruza contigo en ningún lado Es que no, ¿qué quieres? No, no me cruza contigo, si estoy todo el rato solo Si te has cruzado conmigo Escucha, pues no me he fijado, de verdad, ¿eh? Es que choronos Yo ya acabo mis tareas Cuidereis que es tu nudo más raro Sí Oh, ni chau Llame tú que desay Bueno Vamos a ser rápidos, ¿no, Drake? No, ya estamos Yo no estoy porque fue un al patito Ya estamos No, no me has entendido Bueno, Drake, ya sabemos quién es, ¿no? Sí, obviamente eres tú Perdón Qué hija de puta Qué cabrón Qué buena, qué buena es Sí, sí, total, total De hecho, me voy a botar y todo Me ha convencido Me ha encantado, qué buena Solido argumento Solido argumento Toma Toma Puto Drake Y la primera partida que gana el niño pa' quede en su vida Eh, el premio de hoy se lo lleva a Ring Qué buena ha estado Pepe, Lu, real, ¿vas a entrar? Ah, no, no, está silenciado, está muteado Ay, yo si echáis una más la he hecho y si no me voy a dormir, eh Que es tarde Sí, 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 yo también, a ver ¿Hay sitio? ¿Hay sitio? Hay sitio, hay sitio Sí, no, hay sitio Me había cambiado de personaje Espérate, venga Drake, has estado espectacular No sé, gracias, tío, estoy genial Pero es que me ha encantado cuando dice José Ya sabéis quién eres No, sí, tú Sí, sí, sí Con dos cojones Cuando me digáis, doy Eh, falta Faltan Falta uno Ah, venga, no está, tío, se ha ido No, sí Ah, verdad, se le cayó Pero ya pregunta por el WhatsApp Creo que ya no entra No creo Hola Ah, ahora está el pollón y el pollón Está el pollón como Kronos y el pollón Y eres tu cube Yo dije que era la última Mira, ya soy la rosa, bro Ahora soy... Soy Rignatillita Con Detective Furry de nombre ¿Falta alguien? F, Detective Drake F No, dale ¿Doy? Dale ¿Todos? Somos ocho Falta uno, ¿no? Sí, fue Minka Minka, pero dice que es muy tarde No, no No voy a gustarme Vale, churra Ah, le creía que estaba preguntando por Minka Otro día más en la triste vida de Drake Ya no nos vemos, Pepelú Y charlamos un ratillo Si estás por la tarde Creo que no te escucho ¿Se ha ido? Sí Ah, bueno Pepelú me dio un encargo Y no me lo hace el puto ¿Qué te ha comprado? ¿Algo de cuero, Drake? Sí Bueno, tiene idea Es que me lo tiene que hacer a mí Después de esta partidita Me voy a ir a una partidita ¡Eh! ¡Oh, todo mío! ¡Au! Yo no sé quién es quién ¡He muerto yo! Tío, vamos a dejar a Kronos jugar un poco Ah, bueno, eso lo tienen que decir Drake Drake, tienes que decirlo tú Chicos, perdonadme Yo es que no Me sacáis ahora mismo del Minecraft Y yo ahora mismo no ¿Sabes? Pero A ver, la cosa es Que yo estaba en la sala esta de la derecha Que ha tirado hojas por un tubo Me he encontrado Anomo rojo Apuñalando Creo que lo estaba apuñalando O Espera Que Sabía que me ibas a acusar Pero es que justamente Alguien iba delante mío Cuando me he apagado las luces Y he visto el cadáver Me he movido un poco Y te he visto a ti Y ya no sé quién ha sido Pero Alguien iba delante mío Hacia la derecha Ah Yo solo te he visto a ti Claro Y yo me he quedado En plan Me cago en toque Que me va a ver a alguien Y se va a creer Es más Este comentario es muy de cue Y diría Te he visto haciendo la danza De la muerte al lado del cadáver Pues no No he sido yo Había alguien delante mío Pero no me acuerdo el color La verdad Yo no he visto nada Ni yo tampoco Yo no he visto nada ¿Dónde estaba el cuerpo? Yo tenía miedo Porque estaba en electricidad Y estaba oscuro Y estaba cago Aparte Ya ha muerto uno Y yo no bato tan rápido Pues yo esquipeo No tengo ni idea Mingas estaba conmigo En electricidad Vale Elpo Acordaros de que hay que leerlo ¿No? Mingas estaba conmigo En electricidad Yo voy a esquipear Yo voy a esquipear también Ah pero Elpo es Elpo O es otra persona Elpo Creo que Elpo es Elpo Elpo se interpreta a sí mismo Elpo no era Cerronos Ya se ha cambiado Ya lo he hecho No, no Ahora es Elpo Elpo Bueno, esquipeamos ¿No? ¿Pero por qué me votas? O sea Por eso no me gustan Los votos anónimos Porque la gente vota Por votar O sea Fundamental es el fundamento Un fundamento de peso Yo voy otra vez a la electricidad Voy a morir allí Seguro Yo también iba para la electricidad Ya no voy Entonces me da miedo Adiós No me sigas No me sigas Gracias No Pero me estás siguiendo tú a mí No, no Me estás siguiendo tú a mí Máinca 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 He invocado a mi persona ¿Cuánta gente hay aquí en la tía? Máinca Máinca La risa malvada Tú ya no me sale, tío Esa risa ¿Qué hacíais todos en el cuarto oscuro? A mí me ha tocado el culo Déjame pasar A ver No es posible ir por el directo que si no veo doble Voy a hacer una mingada Hostia, que está Rafa en un real Que no me había dado cuenta No me había dado cuenta A ver, chavales Yo Hostia Quedé muerto Quedé muerto Este botón gratuito Yo tenía miedo, yo tenía miedo Porque cuando he llegado a electricidad A encender las luces Estaba patito y le había dado a todos los botones para abajo Y estaba ahí No Y no le daba nada No, no le daba un botón Yo Sí, sí, sí Que yo te estaba cagado Me iba a matar, ¿eh? No, 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 no Te estaba cagado Estaba todo el rato Todo el rato Viviendo de ti Yo entré en electricidad Y había un montón de gente Y me salió corriendo No, no Yo estaba todo el rato corriendo de ti No, no, no A ver, a ver De color Y yo De color Y yo, minga Que cantas como una almeja Que eres tú No, no, no Yo no soy Yo no soy Porque además le he dado el botón Y yo, minga Que nos conocemos de hace 10 años Que ya se te conoce Pero si se Yo conozco nada más que a Dre Ah, pues yo qué sé Y Dre que está muerto Yo estoy cansado Mira Si no es patito Me funáis a mí Me la han clavado por la espalda Qué cabrón eres Si no es patito Me funáis a mí A ver, minga o patito entonces Patito, patito Patito no Yo he votado a minga Yo morí Pero Yo creo que es minga No, no, no Pero espero que yo no hago kill report Pero por qué Bueno, fue Hasta luego Fue Fue una pillada ¿Quién era gnomo? ¿Era gnomo? No me era gnomo, creo Sí, sí, sí Y patito vi tú Mariquita Uy, era yo Lo que pasa es que Me pillé y digo Hostia, yo era Por esto Yo ya No quiero salir de pañales Bueno, chicos Vuelvo por aquí Pues nada, chicos Muchas gracias por estar en directo Hoy ha sido un gran día Un día fructífero Así que Muchísimas gracias por estar aquí Un besito muy grande Y nos vemos mañana Más y mejor Adiós Buenas noches